Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Y ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto alguien me contesta si Aquí Berta ya no vive, no me molestes chelín El 12 de 24 nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes su voz no pone a escuchar Ahora siempre me recuerdo, luego me pongo a llorar Con dulces acaricias Berta nunca los podré olvidar Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Y ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto alguien me contesta si Aquí Berta ya no vive, no me molestes chelín El 12 de 24 nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes su voz no pone a escuchar Ahora siempre te recuerdo, luego me pongo a llorar Con dulces acaricias Berta nunca los podré olvidar Con dulces acaricias Berta nunca los podré olvidar Ahí está el sabor El 12 de 24 nunca lo podré olvidar Muchas veces por las tardes su voz no pone a escuchar Ahora siempre te recuerdo, luego me pongo a llorar Con dulces acaricias Berta nunca los podré olvidar Con dulces acaricias Berta nunca los podré olvidar Y sigue bailando, gozando Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Ay que tiri, tiri, ay que tiri cala 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 Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, si no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay que tiri, tiri, ay que tiri cala 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 Eso Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara pa' probar de su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escucharte un día me diga Mi damia te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Le mande un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Y eso es todo chiquitita La de los ojos negros me tiene loco Le mande un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Y gozando, gozando Solo con Faico El teclarista gigante Voz a la Zani No huya No huya